Vamos a cambiar de materia, nos vamos a ir al ámbito político porque los candidatos presidenciales del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, visitaron San Antonio para participar de una reunión temática con representantes de los pescadores artesanales de la zona y asumir su compromiso para anular la actual ley de pesca. El recorrido por San Antonio partió a la esquina de las calles La Marina con un honor de las puertas del Sindicato de Obreros de la Construcción de Barrancas, donde simpatizantes de los candidatos y militantes de los distintos partidos de izquierda que agrupa el Frente Amplio, se reunieron para recibir a los precandidatos presidenciales de la colectividad, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. En ese lugar Beatriz Sánchez y Alberto Mayol explicaron a la prensa los alcances de la reunión temática que los trajo a San Antonio para comprometerse con los pescadores artesanales en anular la ley de pesca. Se está hablando de la pesca, en un momento muy sensible por lo que conocemos pasó con la ley de pesca. Es muy curioso como este país, teniendo un recurso tan enorme en el mar, tenía un sector absolutamente desregularizado, lo que ha impactado directamente en este recurso marino que puede ser tan importante y termina construyendo una ley donde deja las cosas peor. Entrega permisos a perpetuidad, se lo entrega a siete familias que son grupos económicos gigantes en desmedro de todo el resto de los chilenos. La ley Longueira es un elemento clave, hay que anularla. Anular es algo muy importante, no hay que derogarla, porque al derogarla sencillamente la ley tuvo una eficacia durante un tiempo. Anularla significa que nunca existió, que nunca existió porque estuvo mala vida. Aquí sabemos que estuvo mala vida, que fue construida a partir de procesos de corrupción, cohecho, y donde además en un gobierno donde el presidente mismo de la República es socio de una de las empresas beneficiadas. En su pasada por San Antonio, los candidatos presidenciales del Frente Amplio fueron enfáticos en ratificar su compromiso de buscar los mecanismos para anular a la actual ley de pesca si logran llegar a la moneda. Hay un interés por parte de pescadores artesanales para que nosotros desde esta precandidatura, me refiero a Alberto, a mí, podamos establecer compromisos que son muy atendibles, y tienen que ver finalmente con esto, con recuperar el mar para los chilenos y las chilenas, por entender que este es un recurso que no podemos depredar para que solo un grupo de personas obtengan todos los beneficios de lo que significa la pesca en todo el país. Es muy importante la presencia nuestra acá en San Antonio. Nosotros estamos trabajando para que se investiguen todos estos casos y vamos a lograrlo, y al lograrlo se va a acabar. Si aquí nosotros llegamos al gobierno, al día siguiente el servicio de impuestos se creía contra quienes resultan responsables por los delitos cometidos por fraude al fisco, y ahí van a aparecer todos estos parlamentarios y se salen inmediatamente. Aquí lo único que va a cambiar Chile es la verdad, es la justicia. Con ese camino, y ese camino se puede hacer, basta con que nosotros podamos llegar al gobierno como Frente Amplio, basta que nosotros podamos tener la valentía de decir, se acaba, se investiga todo esto y todos aquellos que están comprados, corrompidos, se van a tener que ir. La visita de los aspirantes del Frente Amplio a la presidencia de la República se produjo en medio del escándalo por el hallazgo de micrófonos en las oficinas de la Sociedad de Fomento Fabril, y tanto Beatriz Sánchez como Alberto Bayol fijaron sus posturas sobre este caso de espionaje que ha revuelto el ambiente político nacional. Esto tiene que ser una investigación para saber el origen, para saber qué es lo que pasa en este fondo, pero creo que si hoy día estamos viviendo un momento de inseguridad o de desconfianza total respecto a todas las instituciones, bueno, este es un dato más que se agrega a esa desconfianza. Por una situación así, se acabó un gobierno en Estados Unidos con el famoso Watergate, o sea, esto es gravísimo, gravísimo, y sencillamente lo que aquí está en juego es que nosotros tenemos que poner sobre la mesa de que el empresariado debe dejar de tener poder político. Además de reunirse con militantes y simpatizantes de los partidos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Bayol participaron de una mesa ampliada con representantes de los pescadores artesanales de San Antonio que expusieron los problemas que sufre el sector por la escasez de recursos y los daños que ha causado la nueva ley de pesca. Beatriz Sánchez y Alberto Bayol participarán de la elección primaria nacional que tendrá lugar el próximo domingo 2 de julio y fue la periodista Bea Sánchez la que hizo un llamado a los sanantoninos a participar de esta instancia para definir a los candidatos que estarán en la papeleta en las elecciones de noviembre. Queremos que todos los chilenos y chilenas se sientan parte de esta invitación que estamos haciendo, soñar con un Chile distinto. La forma de hacerlo, la forma de movilizarse, es decir, el Frente Amplio existe, está acá, es salir a votar en la primaria, participar de las primarias del próximo 2 de julio.